Boombox. Se descompensó de manera repentina durante la práctica deportiva, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario, pero pese a los trabajos de reanimación no pudieron mantenerlo con vida. Varias entidades, entre ellas el mismo equipo y también la Federación Colombiana de Fútbol, han lamentado este fallecimiento. El club atlético Tucumán tiene hoy el penosísimo deber de informar del fallecimiento de nuestro jugador Andrés Valanta. Y la noticia en Colombia tiene que ver con Hidroituango porque desde la medianoche comenzarán las pruebas finales de la segunda turbina de la obra. Para que esta generadora se pueda matricular en el Sistema Interconectado Nacional, recordemos que ya reportaron la primera turbina. Desde EPM consideran en que van a lograr todas las metas para evitar la millonaria multa. Allí está Andrés Noreña de Blu Radio. Tras lograr en tiempo récord la sincronización de la turbina número 2 de Hidroituango, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM confirmó que faltan dos pruebas, la de estatismo y banda muerta, para evitar la sanción económica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Al respecto, el mandatario de los medellinenses. Nos faltan dos pruebas, la prueba de estatismo, la prueba de banda muerta y ya con eso cumplimos los requisitos. Más o menos a las 12 de la noche hoy empezamos la construcción de esas dos pruebas. En algún momento seguramente mañana estaremos terminando esas pruebas. Dichas pruebas se estarán realizando a partir de la medianoche en la casa de máquinas a la turbina número 2 de Hidroituango. Según el alcalde de Medellín y también el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, esperan tener matriculada la generadora número 2 mañana a las 8 de la mañana. Información en Hidroituango, Andrés Noreña, Blu Radio. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que la gasolina va a subir 200 pesos en el mes de diciembre, en línea con los anuncios previos del gobierno. Esto quiere decir que el precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país pasará de 9.579 a 9.759 pesos por galón. Sin embargo, en algunas ciudades se va a quedar por encima de los 10.000 pesos. Estamos hablando de Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Medellín, Montería y Villavicencio. En diciembre vamos a hacer de nuevo un aumento de 200 pesos a la gasolina y estamos por definir con el presidente de la República que vamos a hacer el año entrante. Y sigamos hablando de temas de economía con nuestra editora de la sección Marcela Peña porque hay dos noticias importantes. Una que conoció Blu Radio en exclusiva y es que Colombia ya pidió formalmente a Estados Unidos revisar algunos puntos del Tratado de Libre Comercio. Las negociaciones comenzarían en el próximo año 2023, Marcela. El ministro de Comercio Germán Humano le dijo a Blu Radio que ya tuvo una primera reunión con el USTR, que es la oficina del representante de comercio del presidente de los Estados Unidos. Allí le puso algunos de los puntos sobre los que quiere que se hable. Por ejemplo, en el capítulo de inversiones, donde hay términos poco claros que exponen al gobierno colombiano a demandas. El tema de reglas de origen, en especial por las limitantes para que los textileros colombianos se puedan abastecer de hilados y otros tejidos de países distintos a los Estados Unidos. Y el tema, por supuesto, de la propiedad intelectual y las farmacéuticas. Se van a realizar las comisiones administradoras de cada uno de los capítulos en donde podremos analizar esos equilibrios y desequilibrios y llegar a acuerdos sobre cómo mejorar esas condiciones. Las fechas definitivas en las que serían citadas estas comisiones administradoras todavía están en negociación. Humana también nos confirmó que están detenidas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Árabes Unidos. Recuerden ustedes que en los últimos meses del gobierno de Iván Duque se alcanzaron a hacer dos rondas para llegar a un acuerdo. Pero también, Marcela, están evaluando lo que sería el salario mínimo. Mañana miércoles arranca en forma la discusión del salario entre empresarios y trabajadores. Los gremios ya están pidiendo incrementos moderados, mientras que el Banco de la República dice que subir el salario no implica necesariamente que los hogares puedan comprar más. Arranquemos con la alianza Aliadas, que está advirtiendo que subir el salario por encima de la inflación no solo le sale cara a las empresas, sino también al propio gobierno, que tendría que seguir subsidiando a los trabajadores informales. Mientras tanto, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dice que subir el salario no garantiza que la gente va a poder comprar más. Lo hemos visto, que la inflación se come, el aumento del salario mínimo, pues simplemente el aumento nominal termina perdiéndose. Pero además de eso, el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, dice que el salario va a subir en un contexto donde otros costos para la generación de empleo también subirán, a juzgar por lo que se oye de la reforma laboral. Que se van a eliminar los contratos de prestación de servicios, que las horas extras, que la reducción de la jornada laboral. Según los cálculos, DF Desarrollo, el salario técnicamente debería subir un 13,5% en 2023. A propósito, el presidente Gustavo Petro también participó en la clausura de la Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Allí le hizo un llamado a los bancos del país a dejar de invertir en sí mismos y llevar recursos a sectores productivos. La parte de la deuda, y en una partida enorme, una mega deuda, comienza a ser pagada, ya se transcribió 6.5 billones. Y durante estos meses, en la medida que se implementa, la 200 pesos del precio de la gasolina irá disminuyendo. Y el tercer elemento es la transformación de la estructura de la deuda externa de Colombia, tratando de pasar deuda de corto plazo, muy adaptada en este momento, hacia deuda de largo plazo, disminuyendo los requerimientos de corto plazo. Y después de haber cumplido casi cuatro meses de gobierno, la administración de Gustavo Petro sigue dando a conocer los nombres de las personas que los van a acompañar en entidades a nivel nacional. El último de esos nombramientos tiene que ver con Juan Alfonso La Torre, que será el nuevo director del Instituto Nacional de Vías y Vías. Él es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y se ha desempeñado como viceministro de Obras Públicas y también viceministro de Transporte. También Blu Radio pudo conocer que Sergio París Mendoza será el nuevo director de la Arenáutica Civil, un nombramiento que se da en medio de las denuncias de corrupción de esta entidad, las mismas que el gobierno y Gustavo Petro aseguró van a atender y van a eliminar de esa institución. Y hablemos del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que adelanta una agenda en Estados Unidos. Desde allí se refirió a cómo avanza el proceso para reemplazar la flota de Cafirs, los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que son utilizadas en temas de defensa, pero que tendrán que ser reemplazados porque ya están cumpliendo su vida útil. Una de las opciones era comprar aviones estadounidenses, sin embargo, el ministro confirmó que también están evaluando comprar aviones de la empresa sueca SAF para que sean de tipo Gripen. Esto implicaría menos gastos en esa compra. Sin embargo, dice el ministro que están evaluando la mejor opción para el país. Está previsto el reemplazo no solo de los Cafirs, sino de muchos elementos que van llegando a edad de obsolescencia, pero particularmente con los Cafirs se están recibiendo propuestas para definir pronto cómo se producirá esa adquisición, a quién. En noticias de Bogotá y la región, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció nuevas medidas para solucionar los problemas que se registran cada vez que hay eventos en el llamado Coliseo Life, que recordemos está en jurisdicción del municipio de Cota. Una de esas medidas tiene que ver con que se van a habilitar más zonas de parquederos. Hoy es de 2.000 y la idea es tener hasta 4.000 celdas disponibles para que los vehículos alcancen a ingresar a tiempo y no se queden en la calle 80, que es la vía que más estaba sufriendo, con gestiones por cuenta de los diferentes eventos. Pasa el Coliseo Life de 2.000 a 4.000 parqueaderos por un convenio que firma con Bazar calle 80 y con el cementerio. En esos parqueaderos se va a demarcar claramente dónde puede parquear quien luego de finalizado el evento salga hacia la Conejera calle 170, hacia Funza por la concesión de Siberia o hacia la calle 80. La Justicia Especial para el Apacito al excomandante de las FARC, Martín Sombra, a una versión por el caso que investiga el reclutamiento de menores, pero también le advirtió a que si no llega a esta audiencia empezarían a sumarse los incumplimientos. Mateo Piñeros. Desde el mes de febrero, la JEPA ha intentado interrogar al carcelero de las FARC, Martín Sombra, excomandante del bloque oriental de las antiguas FARC. Sombra ha sido llamado para que entregue la información que tiene sobre el reclutamiento de menores durante el conflicto, pero hasta el momento ni siquiera su abogado ha podido tener un contacto permanente con él e incluso le dijo a los magistrados que Sombra tiene una falta de disposición para asumir este proceso. El próximo 5 de diciembre deberá presentarse y será su última oportunidad. Si llega a faltar de manera injustificada, se podría estar enfrentando a la expulsión de la justicia transicional por su falta de compromiso con el tribunal y con las víctimas de reclutamiento. Y cerramos con dos noticias desde las regiones. Una de ellas tiene que ver con la decisión del Ministerio de Trabajo de sellar temporalmente la lujosa tienda del diseñador John Sonnen en Cartagena, que recordemos se volvió noticia porque allí una mujer que habría trabajado en ese lugar fue expulsada por la policía, incluso esposada, y pese a que tenía un niño en sus brazos, porque la mujer estaba reclamando la liquidación de lo que había elaborado allí. Entre tanto, las autoridades en el César ofrecieron una recompensa para dar con el paradero de un niño de tan solo un año de edad llamado Matías Manosalva Gómez, quien fue raptado de su vivienda cuando se encontraba con su familia. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras noticias en Bluradio.com Nos leemos también en arroba Bluradio.co No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Reyes.